Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche, tenemos más información para usted a continuación. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Incendio afecta dos casas. El hecho se registró en el barrio El Trapiche, carretera Cotoca. Aparentemente fue provocado por un cortocircuito. La familia afectada perdió todas sus pertenencias. Exigen liberación de choferes. El transporte pesado marchó hasta la FELCC, pidiéndose a liberados veintidós de sus compañeros aprendidos durante el bloqueo en el kilómetro trece de la doble día. Roban ofrendas del cementerio. Delincuentes sustrajeron el dinero que dejan los visitantes dentro del Santo Sepulcro, ubicado en el interior del Campo Santo. La alarma impidió el robo. El atraco frustrado se registró en una casa de cambio del centro de la ciudad. Según testigos, eran dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Dos heridos en accidente. El hecho de tránsito se registró en la ruta Cotoca entre dos vehículos. Las causas serían la imprudencia y exceso de velocidad. Resguardan las instalaciones. El personal de la Universidad Gabriel custodia la corte para evitar ataques, mientras que los candidatos aguardan la convocatoria a nuevas elecciones. Convocatoria a elecciones. El Consejo Universitario de la Gabriel se reunirá el miércoles. Podrían determinar la fecha para la nueva votación. Además, se tocarán varias peticiones de estudiantes. Reunidos con el gobierno, productores de pollos buscan exportar el excedente de su producción. Indican que si no hay solución, no van a entregar pollos a Santa Cruz. Acusados de apuñalar. Fueron enviados a la cárcel tres sospechosos de herir con un arma blanca a una persona para robarle sus pertenencias. La víctima se encuentra internada. Impiden la inspección. El canciller Choquehuanca expresó su molestia luego que no le permitieran el ingreso al puerto de Arica para verificar la denuncia de transportistas de malos tratos y discriminación. Confirma que habría auditorías. El tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol anunció la verificación de la contabilidad de los nueve años de gestión de Carlos Chávez y también de Marco Ortega. Acompáñenos a la primera pausa en Telepaís. ¿Y cuándo retornemos? La dirigencia del transporte pesado exige la liberación de los choferes aprendidos. Los detalles y más información cuando retornemos en Telepaís.